Mamá, mamá, ¿podemos ir a comprar una hamburguesa? Dame un minuto. Mamá, mamá. Dame un minuto. Mamá, mamá, ¿podemos cruzar? Ajá, dame un minuto. Mamá, mamá, ¿podemos a las niñitas? Ajá, dame un minuto. Ajá, dame un minuto. Mamá, tenemos que hablar. Mamá, te presiento a mi abogado. Me debes exactamente 5.500 minutos de tu tiempo. Señor Ramírez. Estás obligada a pagármelo antes de que crezca y ya no quieras saber nada más de ti. Si no lo haces, sabrás que nunca tuve una mamá con quien contar. Entonces, ¿estás lista para jugar o necesitas más tiempo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!